El virus de la hepatitis A pertenece al género Heparnavirus, contiene un RNA lineal y un único antígeno. El virus se excreta por la bilis y está presente en las heces de los pacientes infectados al final del periodo de incubación y los primeros días después de la aparición de los síntomas. Las personas infectadas desarrollan de manera precoz anticuerpos contra el antígeno HA. Son anticuerpos de clase IgM y de clase IgG. Los IgM antivirus hepatitis A permanecen durante toda la fase aguda de la enfermedad y persisten entre 3 y 12 meses después de la curación. Por su parte, los anticuerpos de clase IgG antivirus hepatitis A permanecen indefinidamente y confieren inmunidad. La transmisión del virus de la hepatitis A se produce por vía feco-oral, ya sea por contacto persona a persona o por contaminación de agua u alimentos con materias fecales que contienen el virus. No se han identificado portadores crónicos del virus de la hepatitis A, por lo que la infección se transmite sólo a partir de personas con infección aguda. Clínicamente suele presentar tres fases. Una primera asintomática, que corresponde al periodo de incubación y que dura entre 6 y 8 semanas. Una segunda, que es el periodo prodrómico, que dura de 3 a 5 días y se caracteriza por la aparición de astenia, anorexia, náuseas y vómitos, dolor en hipocondrio derecho, diarrea y fiebre que puede llegar a los 39 grados centígrados. Una tercera fase es la denominada periodo de estado, que se suele identificar por la aparición de ictericia, coluria y acolia hipocolia. En la analítica hay hiperbilirubinemia y transaminitis y suele durar entre 2 y 6 semanas. Luego, generalmente hay un periodo de convalescencia que es muy variable, siendo los casos de hepatitis fulminante muy, muy infrecuentes. La principal actuación que podemos llevar a cabo en la hepatitis A es la prevención de nuevos casos a través de medidas higiénico-dietéticas y medidas sanitarias de control de los suministros de agua. La vacunación frente a la hepatitis A está indicada en múltiples enfermedades en las que hay un déficit en el sistema inmunitario, así como en otras situaciones de gran riesgo de contagio, tal como os muestro a mi derecha. La vacuna parece ser igual de efectiva que la inmunoglobulina en la profilaxis post-exposición, recomendándose tras la exposición, sobre todo en menores de 40 años.